¡Suscríbete al canal! Para ello solamente tenéis que entrar en la cajita de descripción a un enlace donde hay una encuesta y votar por una de las opciones posibles. La opción ganadora será el Unbox 100 que vosotros hayáis elegido. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar con el Unbox de hoy que es el Gigante de Hierro, la Signature Edition, pero de Zabi que es más completa y al final una pequeña sorpresita. ¡Comenzamos! Pues aquí tenéis la caja enorme de The Iron Giant, la Signature Edition de Zabi. Esta edición concretamente es de Reino Unido, así que vamos a ver cuál es su contenido. Pero antes vamos a ver la contraportada con el cartón y ver qué nos indica. Aquí lo tenemos, tenemos una imagen de cómo es la edición por dentro con la figura que veréis después. El Amaray que es bastante diferente de la foto que tenemos aquí, pero bueno, un libro que mostraré por encima de 36 páginas. Y luego 5 Mondocartas bastante guapas las postalitas y son bastante grandes, ahora las veréis. Comentar que en cuanto a idiomas tenemos inglés de TSH de Master Audio 5.1, castellano Dolby Digital 5.1, alemán Dolby Digital 5.1, francés Dolby Digital 5.1 y español latino Dolby Digital 5.1. Además de portugués Dolby Digital 5.1. En subtítulos, castellano, francés, español latino, coreano, tailandés, checo y portugués. Es el mismo disco de la edición española, pero con algún cambio que también podremos ver en el Unbox. Así que sin más vamos a comenzar abriendo la caja. Muy bien. Lo primero que encontramos es una carta, la carta de Brad Beard y firmada por él, ahí lo tenéis, el director de la película. Un detalle bastante gracioso. Después tenemos el libro. Aquí está. Lo voy a mostrar por encima, porque no. Hay bastantes cosas que mostraré en la edición, así que... Bueno, como podéis ver, es un libro de Concer Arts y de historia de la película. Y demás. Con unas ilustraciones que me parecen preciosas. Como ya he dicho antes, el libro tiene 36 páginas. Lo siguiente que encontramos es un sobre con las postales comentadas antes. Vamos a ver cómo son las postales. Ahí tenemos la primera postal. La segunda. Tercera. Cuarta. Y quinta. Son preciosas todas. Antes de mostrar el Amarai, vamos a enseñar la figurita que contiene la edición. No la he abierto antes, porque quería mostrarla con vosotros. Aquí tenemos la figurita. Viene con un plastiquito. Ahí tenemos la figura del gigante de hierro. Tiene esta plataforma de aquí para ponerla. Y ahí podéis ver la figura. Como veis, se mueve. Se puede mover la cabeza. También. El cuerpo. ¡Eh! ¡Loco! Por detrás. Es una figurita pequeña, pero viene perfecta para poner... En la estantería. Y ahora vamos con el Amarai. Pero el Amarai lo vamos a mostrar de una forma especial. Y es que para este vídeo vamos a hacer una comparación entre la edición española. Esta de aquí. Y la edición del Reino Unido. Como veis, las portadas son prácticamente iguales. Salvo por esta franja de aquí asquerosa. Que afea bastante la carátula. Debería ser así. Igual que ponía en la imagen trasera. Si os acordáis de la caja. Pero no. Han decidido poner esta franja para avisar que hay Blu-ray. Y copia digital. Que la verdad es que suda bastante. En cuanto a los lomos. En estos sí está igual. El gigante de hierro. Signature edition. Y de Iron Giant Signature Edition. Es lo mismo. Así que bien. Y las contraportadas también son exactamente las mismas. Salvo que aquí te viene con la copia digital. Y aquí no. Pero por lo demás es igual solamente que una en castellano y otra en inglés. Vamos a ver los contenidos adicionales. Que también son los mismos. Pero vamos a coger los de la edición española. Para que nos podáis leer conmigo. En contenidos adicionales tenemos el documental El sueño del gigante. Secuencias originales de cómo se hizo. Cómo se hizo el gigante de hierro. Escenas eliminadas. Secuencias originales de apertura. Cortometrajes. Comentario del director Brad Bird. Responsable de la animación Tony Fusil. Responsable del argumento Jeff Lynch. Y supervisor de la animación del gigante Stephen Markowski. Contiene tanto la versión cinematográfica como la versión extendida. Que no alarga mucho. Pero sí que es verdad que tiene escenas bastante interesantes. Vamos ahora al interior de la Marai. Donde tenemos pegas para ambas ediciones. Aquí tenemos el gigante. Vale. Lleva un disco estilo Disney. Totalmente azul. Con el título se grafiado. Y ya está. En cambio. La edición española lleva el disco se grafiado. Perfecto. Pero la horrorosa Echo Case. Que te puedes cargar la carátula. Como siempre. Ya sabéis que yo odio este tipo de cajas. Así que lo mejor será hacer un custom. Intercambiar cajas y carátulas. Y tener la mejor edición posible. En cuanto a imagen. Tenemos una imagen que me parece brillante para esta película. Es una imagen realmente espectacular. Y en cuanto a sonido. El inglés con DTS HD Master Audio 5.1. Es muy superior al castellano Dolby Digital 5.1. Que sin oírse mal. Se nota la diferencia de la versión original. El menú es una imagen estática. Con las diferentes opciones que veréis a continuación. Y para terminar el unboxing solo me falta mostraros este Funko. Que fue un regalo de mi cumpleaños. Que fue la semana pasada. Me lo regaló Adri Wolf. Del que dejaré el canal en suscripción. Así que muchas gracias. Aquí podéis ver el Funko. Mirad los detalles del Funko. El coche. La cara por detrás. Es genial. Y hasta aquí el unboxing de hoy. Os recuerdo la encuesta. Tenéis que ir a la cajita de descripción. Y darle al enlace que os aparece. Para llevaros a la encuesta. Y votar por una de las opciones que veáis. La opción ganadora será el Unbox 100. Elegido por vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like. Comparte. Suscríbete. Adiós. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!